Guaracha Santa Bárbara que escucha desde el cielo Oye el ruego de esta mística oración Dame siempre chango mío tu consuelo Y salgo para alegrar mi corazón La música de los barrios en México Cuando siento los tambores africanos Con su ritmo misterioso de arara Hierve toda la sangre de mis penas Y a mi santo una oración quiero entonar Santa Bárbara que escucha desde el cielo Oye el ruego de esta mística oración Dame siempre chango mío tu consuelo Y salgo para alegrar mi corazón Oro mi mamá yocota Oro mi mamá yocota Pero mira que a mi santo voy a rezar Oro mi mamá yocota Camina, camina y ven a cantar Mamá, pero mamá, pero mamá yocota Oro mi mamá yocota La música de los barrios en México Oro mi mamá yocota Oro mi mamá yocota Oh mi mamá yocota Pero mira que a mi santo voy a rezar Camina y venga a cantar Oh mi mamá yocota Oh mi mamá yocota Oh mi